Saludos entrenadores Pokémon, bienvenidos a un nuevo video Si entrenadores, bueno, el día de hoy y como su mismo nombre lo indica en el título del video Vamos a analizar más a fondo lo que es el Pekka-Hex de séptima generación Así es entrenadores, con la salida del punto SIA de Pokémon Luna Antes de su fecha de lanzamiento que es el 18 de noviembre Pues se lanzó pues un Pekka-Hex o el creador de este Pekka-Hex lanzó una actualización en el código fuente o en el source code Para que lo podamos utilizar en los Pokémon de séptima generación Ojo, no ha salido versión oficial por parte del creador, eso sí, no ha salido Pero está dejando el código fuente para que otras personas lo puedan compilar y tener el Pekka-Hex en forma de EXE o en forma de programa Así es, Kapotex ha estado actualizando diariamente lo que es el código fuente de este Pekka-Hex Así que si ven Pekka-Hex de séptima generación, no es del mismo Kapotex, o sea, no lo ha hecho el mismo Kapotex Muchos errores, ya se han corrigido la mayoría, sí, pero todavía tiene errores Así que vamos a analizar estos errores de poco en poco Primero vamos a ejecutar lo que es el Pekka-Hex, el main que yo estoy sacando acá Es un main de mi Pokémon Luna, bueno, que lo jugué y lo pasé, sí, lo completé el juego de la historia principal ¿No? Como ustedes pueden ver, pues estos son mis Pokémon que están en caja Y estos son mis Pokémon que están en... que están, bueno, en mi equipo, ¿no? Lo más importante de todo es que ustedes quiero que vean lo siguiente Como ven, este Ghastly, este Cutiefly, este Cravabler, este Moodray y todos los Pokémon de acá, casi todos, perdón Están con el check, ¿no? Que son legales Pero ¿Qué pasa con Tapu Koko? ¿Y qué pasa con Aerodactyl? ¿Por qué? ¿Por qué sale consigo una interrogación? Es por eso que les digo, entrenadores, que hasta ahorita no hay una versión oficial del Pekka-Hex Que esté 100%, digamos, funcional con todas las características vistas en los antiguos Pekka-Hex ¿No? De, bueno, de la antigua generación Por eso les digo, todavía falta corregir muchos errores Pero bueno, pero por lo principal que tenemos, ¿no? Hasta Lunala ya es legal Y si marcamos o si vemos todas las características que tiene Lunala, pues, está, pues, correcto Tanto en los stats, ataques, ¿no? En los stats, ataques, como en la información del entrenador Ahora sí, entrenadores, viene otro punto más importante ¿Se acuerdan cuando les dije en videos anteriores? O si desean, revisen mi anterior Superguía Pekka-Hex No, mi anterior Superguía Pekka-Hex ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que ahorita el Pokémon se basaba también en lo que tenía de memoria Entonces, vamos a poner de memoria a Lunala Un Pokémon legendario Que yo les dije, que yo les dije en su momento Que de Memory Amy tenía que tener otra cosa aparte Vamos a marcar Memory Amy Y nos dice esto The Pokémon seems to have a good memory Normal Normal, normal, bueno, hasta ahorita normal Los que no saben de este punto Dirán, pero bueno, eso creo que es normal, ¿no? Que su memoria destiga eso Pero qué raro, entrenadores Que, bueno Para serles sinceros Lunala, con Lunala Pasé a la Liga Pokémon Entonces, ¿no creen que en Memory Amy Debería parecer como que vencí la Liga Lola? O Memory Type Este Pokémon ha vencido la Liga Lola Como no sé si estará acá Aquí está Battle Aside and Defeated the Champion Algo así Debería marcarse acá Pero no No se marca eso Igualito también con A ver, con Con Incineror No, también Debería supuestamente también haber pasado la Liga Pero no No, me sale el mismo Memory Amy Igualito con Gastly No, igualito con Gastly También me sale el mismo Memory Amy Hasta el peor de los casos El peor de los casos Oricorio Este Oricorio en especial Es nacido de huevo Y ustedes lo pueden ver a continuación Met Route 16 Que, perdón Route 6 Que es en donde está la guardería Pokebola Y todo lo demás Y Norsi Helpers Norsi Helpers son los ayudantes Así De la Del este No, bueno ya Que está en la ruta 6 En realidad Ojo, la guardería está en la En la ruta 6 ¿No? Para futuros Crash Creaciones Entonces, bueno Entonces, pero Supuestamente no debería decir Acá En memoria de este Oricorio No debería decir Que este Pokémon Es reventado de huevos Como lo habíamos visto En Pokémon Rubí Y Pokémon Omega Rubí Y Alfa Zafiro No debería estar Con este de acá Hatchet from a Egg Alzado for the first time That No debería estar con ese Bueno Lo que yo también estoy diciéndoles Ahorita con estos ejemplos Es que hasta ahorita Como dije antes Y siempre lo voy a decir Hasta que no salga una versión Oficial del mismo Kapotix Este Pekahex Tiene muchas fallas Hasta ahorita Tiene fallas Tiene fallas Y hasta que no Se pueda, digamos Corregir esas fallas No podemos Bueno Por mi parte No puedo crear Pokémon 100% Legales Aunque Aquí te estén marcando El check Aquí te estén marcando El check Bueno Otro punto Otro punto también Que hay que ver En los Digamos Este Acá En este Pekahex Si nos vamos A Trainer Info ¿No? Aunque ahorita Ya podemos Editar Nuestro Game Started ¿No? O sea Ahorita ya le podemos Poner acá 18 11 Del 16 O sea Podemos editar Nuestra partida Para que Sea Del O sea Sea Para el mismo día De la fecha De lanzamiento Del Pokémon Zoom A Pokémon Moon Y así No perder O así No darle Sospechas Para que nos Banee Nuestro Trainer ID Etcétera No sé ¿No? Ahí está HelloFave Enter Ahí está El día 11 O sea El día Anterior Hoy día Estamos 12 No sé Si se puede ver Ahí está 12 El día 11 O sea El día De ayer Ingrese A la liga A la liga Bueno A la Hall A la Hall Of Fame Y la última grabada Que ha sido Hoy día mismo Para traerle Los datos De Oricorio Time Office Recuerden Que es Pokémon Luna Moon Time ¿No? Este Bueno En mi mapa Que estoy ahorita Obviamente ¿No? El juego Que estoy jugando Y lo demás ¿No? Aquí está Mi Trainer ID Mi Trainer ID Y aquí está Mi dinero Obviamente Esto no lo voy a editar Hasta después Salido del juego ¿No? Recuerden Que Badgets Map No está Aún Habilitado ¿Por qué? Porque recuerden Que ahorita Son estampas No son medallas Sé que ahorita Estoy expoliando Un poco Pero bueno Es todo lo que Tengo que mostrarles Digamos En esta casilla En ítems Entrenadores Aquí tienen que Tener en cuenta Aquí tienen que Tener en cuenta Una cosa No sé si ahorita Ya lo habrán Ya lo habrán Ya lo habrán Modificado O ya lo habrán Digamos Arreglado Este bug Pero antes Cuando tú ponías 999 O sea Los ítems infinitos 999 Perdón Los ítems máximo Que es 999 Te salía en realidad 39 O 69 O no me acuerdo Que Pero no te ponían El número máximo De ítems Entonces Aquí Este es algo Que está Re-buggeado ¿No? Y algunos decían Que si ponías A Give All Te daban otras cosas O no te daban nada O no te daban O sea O no funcionaba Este botón Así que Por eso les digo Que este P.K.A.X. Todavía falta mucho Mucho Para que salga Digamos A la luz Su versión oficial Esperemos que Capotic Sea capaz De Digamos De Digamos De sacar una versión Ya oficial Mystery GIF Bueno Que después lo voy a Y la Pokédex Obviamente No Aquí está Este Todo pues no Para tener La P.K.A.X. Que desde la P.K.A.X. Perdón La Pokédex Está modificada Etcétera Y todo lo demás Entonces Entrenadores Bueno Ribbons Todavía no ha sido Actualizada Para Alola Como ustedes pueden ver Medallas Tampoco No puede Todavía no ha sido Actualizado Y bueno Eso es todo lo que Tengo que mostrarles Con este P.K.A.X. Lo he desmenuzado A tal manera Que ustedes puedan ver Digamos Cuáles son los errores Que aún Tiene este P.K.A.X. Recuerden Lo más importante No sé si los Ultraentes También estarán Incluidos Entre las Bueno Entre los Pokémon Que todavía necesitan Ser digamos Como que Actualizados ¿No? Porque miren Este Tapococo Yo lo he atrapado Recién Yo este Tapococo Recién el 11 Lo he atrapado ¿No? Con una Ultra Bola Y está a nivel 60 Y además Aquí está Este La localización Y en Memories Como dije Está No he tocado nada Pero aún me sigue apareciendo El signo de Exclamación Y si yo le doy Click acá Me sale Invalid Not Avalid En Contra Entonces Faltan muchas Actualizaciones A este P.K.A.X. Recuerden que Capotix Está Actualizándolo Constantemente Así que Bueno entrenadores Espero que les haya gustado El video De verdad He tratado de Menuzar Este P.K.A.X. Para que ustedes Entiendan Que todavía falta ¿No? Para que se pueda crear Pokémon 100% legal O bueno O bueno O mi experiencia Este P.K.A.X. Es para ver Que faltaría En realidad ¿No? Todavía falta mucho Esperemos que para el 18 ¿No? Para la fecha de nacimiento Ya haya una versión Más estable Con Con Pokémon Digamos O con la memoria Ya actualizada Y no sé Que otras cosas Más falta Así que entrenadores Bueno Si ya saben Si es que les gustó el video Una manito arriba No se olviden también De compartirlo Para que los entrenadores También sepan Digamos Que falta mucho Mucho para desarrollarse El P.K.A.X. Y no hay una versión oficial Digamos Lanzada De P.K.A.X. No se olviden también De unirse a mi cuenta De Twitter Y lo más importante De todo Suscríbanse Para hacer nuevos videos Y formar la comunidad De Pokémon más grande De todo el mundo Así que entrenadores Pues solamente me queda decirles Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!